Me escuchas en este 18 de noviembre del año 2024. Yo reflexiono mucho sobre estos programas, sobre cada una de las palabras que empleo, sobre los temas que se han seleccionado. A veces digo, esto me gusta, esto no, esto tal vez se necesita mejorar. Y es que no es lo mismo simplemente hablar a poderse contemplar desde afuera con las grabaciones, con la forma de hacer comunicación a través de redes sociales. Si a alguien alguna vez pueden ofender mis palabras o consideran que alguna de mis opiniones puede ser controvertida, por favor déjenmelo saber en los comentarios. Bueno, en las últimas 24 horas, sin lugar a dudas, la noticia más importante, la que está causando más polémica, es que los periódicos The New York Times y The Washington Post tuvieron acceso a cierta información de fuentes anónimas que les asegura que el gobierno saliente de los Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, habría autorizado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a emplear armas de largo alcance dentro del territorio de Rusia. Ya no sería una posición defensiva, sino que se trataría de ataques concretos contra Rusia. Y esto obviamente que preocupa mucho al mundo. En las últimas horas se ha puesto en tendencia Tercera Guerra Mundial, diciendo que eso podría desatar un conflicto a gran escala. Todavía faltan aproximadamente dos meses para que tome la presidencia Donald Trump y esto podría perjudicar gravemente la forma de contener un conflicto internacional. Lo que sí nos está quedando perfectamente claro es que desde el principio del gobierno de Biden, pues todo parece indicar que la intención fue generar conflicto, fue generar una guerra, y con los más de 1.26 millones de personas que han perdido la vida en dos conflictos que se generaron durante el gobierno de Biden, uno en Israel y otro en Ucrania. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos con una actualización en cuanto a lo que se refiere a México, pues resulta ser que en Guanajuato, en Acámbaro, se reporta una balacera sobre la carretera Acámbaro-Iramuco a la altura del relleno sanitario. Solicitan o piden, mejor dicho, que se tomen precauciones. Vamos con nuestra siguiente nota. En el estado de Sinaloa, Manlio Jacobo reporta que hay una balacera, dice, balacera dice la gente en Himala, que duró casi una hora por parte de grupos armados. Una más, señores y señoras. Y los 11 mil militares que arribaron a Sinaloa por órdenes de Sheinbaum, dice que para reforzar la seguridad, ¿dónde están? Solamente han venido para el desfile del 20 de noviembre, es lo que denuncia Manlio Jacobo, quien dice trabajar en Kraft Coliseum y que tiene conocimiento de una nueva balacera que hoy lamentablemente no aparece en los principales medios de comunicación. Porque obviamente que le están dando un trato de favoritismo a Sheinbaum. El periódico Debate comunica, despertaron entre el fuego cruzado. El reporte a la Secretaría de Seguridad Pública llegó a las 5.30 de la mañana de este lunes 18 de noviembre. Una balacera entre civiles armados en la sindicatura de Himala, perteneciente a Culiacán. Terminó con la paz del lunes del puente escolar. Habitantes aseguraron que la balacera duró casi una hora y media. Y en ese momento, una hora y media, que es bastante, no llegó ninguna autoridad a auxiliarlos. Vamos a escuchar qué es lo que dice. Alguna autoridad llegó. Lamentablemente tiene música de fondo, entonces no lo puedo reproducir. Pero ese es el reporte. El reporte en general es que hubo una balacera en Himala, Sinaloa. En Culiacán, Sinaloa. De Primera Noticias dice, al parecer al gobernador Rubén Rocha Moya no le informaron sobre las balaceras que ocurrieron en Himala. Esta mañana utilizó el espacio de comunicación su mañanera para simplemente hablar de lo que desayunó. Siempre hay un peso, por lo menos, para que puedas salir a comprarte un… ¿Cuánto valdrá un huevo? ¿Uno solo? Las mujeres son las que saben. Necesitas tener 11 pesos para comprar dos huevos y un tomate, pues a veces no sabemos cuánto vale. Y una cebolla, para que… A mí no me gusta la cebolla, pero al que le gusta, tomate, cebolla para hacer unos huevos a la mexicana. Y yo sí lo sé hacer, eso sí. Es decir, los huevos con machaca, los huevos a la mexicana, los fritos no, eso no lo sé hacer. El narco gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hablándonos de cómo hacer huevos revueltos, de cómo hacer huevos a la mexicana. Mientras, bueno, pues hay más de 635 personas asesinadas en el estado que él gobierna. Él está acusado por el mismo Ismael Elmayo Zambada de colaborar en su secuestro, bueno, en que se lo llevan detenido, y en el asesinato del político Héctor Melesio Cue. Esto lo sabe Claudia Sheinbaum. Y le importa… nada. Nada. Tampoco a ningún político de Morena siguen respaldando a Rocha Moya. Y en medio de toda esta frivolidad, Claudia Sheinbaum, presidente de México, viaja a Brasil para la cumbre del G20, donde están firmando un pacto socialista contra la humanidad, un pacto verdaderamente horroroso, en el que el día de ayer les informaba puntualmente, están solicitando más de 800 mil millones de dólares para generar hambrunas, para desabastecer de energía fósil a millones de personas en el mundo. Un plan completamente perverso, ante el cual incluso el presidente de Argentina, Javier Milei, ha dudado en firmarlo. Dicen que finalmente ha terminado aceptando, pero como con ciertas reservas, pero no. Es realmente un proyecto muy negativo. Y en esta frivolidad, Claudia Sheinbaum llega a creerse la Miss Universo. Ella se equivocó de lugar. El certamen de Miss Universo fue durante el fin de semana. La Miss Universo es ahora una mujer de Dinamarca, de nombre Victoria. Pero Claudia Sheinbaum fue la que prácticamente fue a ser un acto hipócrita, un acto vil, de decir que ella quiere que el 1% de lo que se destina a las armas, ahora pase a destinarse a los más necesitados. ¿Por qué eso no se lo pides a los narcotraficantes que están asesinando a miles de personas en México? Claudia, ¿por qué no le pides al Mayo Zambada que destine por lo menos la mitad de sus ganancias en cocaína, en sicariato, que matan a más de 300 mil personas en los Estados Unidos? ¿Por qué no le pides que destine eso a la paz mundial, a darle de comer a los desprotegidos, a ayudar a los pobres? Esta propuesta hipócrita, farsante, deshonesta, cruel, pues oculta, con esta pretende ocultar Claudia Sheinbaum, todos sus crímenes, todas sus complicidades con el cártel de Sinaloa, en México, donde los grupos criminales han asesinado a niños, a miles de adolescentes. Claudia Sheinbaum quiere irse a presentar a un foro internacional como el G20, como algo que no es, como una persona humana, como una persona que procura el bien de los necesitados. Es una gran mentira, Claudia. Es una gran mentira de Claudia Sheinbaum, pues en su gobierno se ha incrementado la inflación, que afecta a los más pobres. De Chiapas han tenido que huir 15 mil personas por presencias de grupos criminales de la droga. No le queda a Claudia Sheinbaum presentarse como Miss Universo a pedir la paz mundial en el G20, que además el G20 no es para eso. Precisamente, hablando de la falta de calidad humana, de la falta de moralidad de Claudia Sheinbaum, hay que recordar que ella es promotora del aborto y de la transexualidad o de la castración química de niños y adolescentes, con problemas de orientación sexual y con problemas de orientación sexual. Eso no tiene nada de humano por parte de Claudia Sheinbaum. Los abortos que promueve Claudia precisamente fomentan el abuso sexual infantil. Sobre todo, los pueblos indígenas cometen actos de pedofilia, violaciones contra niñas, las cuales quedan embarazadas. Tan solo el año pasado, 2023, hubo más de 100 niñas embarazadas por abusadores indígenas, bueno, en comunidades indígenas. Hay mucha violencia sexual contra los niños en México. Eso tampoco le interesa a Claudia Sheinbaum porque ella dice que está bien que violen a las niñas en tanto las niñas puedan matar a sus hijos con abortos. Entonces, son políticas inhumanas, son políticas de un gobierno completamente cruel, inhumano, destructivo, sanguinolento, sangriento, si se lo puede decir. En tanto que la corrupción, el desvío de recursos, campea en todas partes. Así que esa hipocresía de que quieres que el 1% del armamento se destine a ayudar a los pobres, pues a ver quién te lo cree, Claudia. Porque nosotros no. Yo no tengo por qué mentirle a la audiencia, yo no tengo por qué mentirle a México sabiendo todas las perversidades, las cosas inhumanas de las que eres capaz. No tengo por qué mentirles y hacer lo que hacen otros periodistas. Otros periodistas te están dando espacio, no en comunicaciones como esta, sino transmisiones a nivel nacional para que te presentes con un discurso que no te queda, que no es tuyo, que no procuras, que es ayudar a las personas necesitadas. Tú no ayudas a las personas necesitadas, tú usas a las personas necesitadas. Tú compras el voto de las personas necesitadas o de las personas en un error. Antes de que se me olvide, durante el fin de semana me llegó una una crónica en Twitter sobre la vida de la que finalmente terminan imponiendo como bueno, la dejan en el mismo cargo que tenía con López Obrador la secretaria, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La vida de la familia comunista de Rosario Piedra Ibarra. Esta señora que pues durante seis años se dedicó a violar los derechos humanos junto con el gobierno de López Obrador a burlarse de las víctimas. Bueno, pues vamos a ver algo bien importante sobre esto. Este es el hilo que nos comparte Víctor González y nos habla precisamente de la familia de Rosario Piedra Ibarra. Una familia comunista, una familia de malhechores. Comienzo leyendo. La vida de Rafita, Jesús Piedra Ibarra estuvo marcada por sus padres y abuelos. El abuelo materno era delegado del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río en la reforma agraria. Aquí no lo comenta pero esa reforma agraria generó graves hambrunas en México. El abuelo materno era delegado de ese gobierno, de la tiranía del mazónico comunista Cárdenas. Es decir, que se dedicaba a robar tierras y las repartía a su antojo. El padre era un doctor comunista 15 años mayor que la madre que conoció siendo maestro. Jesús o Rafita se dedicaba a delinquir, asaltaba tiendas de todo tipo y lo hacía en el carro de su padre el doctor, el comunista, pero era miembro de la liga comunista 23 de septiembre. Practicó o aprendió aparentemente artes marciales como el karate y se preparó como un sicario. Pero aquí viene lo interesante. La liga comunista 23 de septiembre estaba infiltrada por las autoridades del gobierno federal. Sí, y de todas formas les permitieron hacer lo que quisieran. La dirección federal de seguridad conocida como DFS desde año y medio antes sabía del plan de secuestro contra el empresario. mexicano don Eugenio Garzazada y no hizo absolutamente nada para evitarlo. Por el contrario, Luis Echeverría estaba en amistado con el grupo empresarial de Monterrey y aprobó el operativo al fin comunista. Hay que recordar una cosa muy importante de esta parte que Luis Echeverría al igual que José López Portillo decían ser aliados del criminal Fidel Castro, decían ser sucesores de la Revolución Mexicana, proceso criminal de robo, golpe de estado organizado por Estados Unidos o por las élites mazónicas de Estados Unidos. Y que Echeverría pues trajo a México a muchos comunistas chilenos que huían de la justicia chilena tras la caída del dictador Salvador Allende Gosens. El secuestro se planeó en la casa de los padres de Ibarra con conocimiento de causa por parte de la familia. Querían con el dinero comprar un equipo de radiodifusión, pero todo le salió muy mal. Terminaron asesinando al empresario y a su chofer, uno de sus escoltas. El objetivo, hay que recordar cuál era el objetivo. Aquí Víctor González a lo mejor no lo sabe, pero no era simplemente comprarse un equipo para radiar de forma clandestina, no. Lo que ellos querían comprar era mucho dinero y poder a través del secuestro. Querían además chantajear a todos los empresarios con una finalidad muy siniestra. El terrorismo que quería ejercer Luis Echeverría Álvarez era para estatalizar el tecnológico de Monterrey. Querían estatalizar, querían robarse el tecnológico de Monterrey. También lo que querían hacer era acabar con la prensa libre, querían acabar con los periódicos Los Soles. Aspiraban a que toda la prensa mexicana estuviera bajo el control del Estado mexicano como en la Cuba comunista. Eso es lo que en realidad buscaban, por lo que en realidad estaban delinquiendo los de la Liga Comunista 23 de septiembre. No había nada de inocente, ni era simplemente la intención de tener una estación comunista de radio clandestina. Eso incluso hasta yo digo que son mentiras que el mismo sistema va sembrando para tratar de presentarlos de una forma menos radical, un poco más simpática. No, estos eran asesinos, ante todo asesinos de la peor naturaleza. Luego, el gobierno de Echeverría y su grupito comunista Liga Comunista 23 de septiembre les vino la noche, es decir, se les complicaron las cosas. Los empresarios mexicanos hicieron gran presión para detener a los agresores y que el gobierno dejara de presionar y atacar a los empresarios. Así comenzó la victimización de la familia criminal Piedra. Hay dos versiones sobre el triste fin que tuvo Jesús Piedra y Barra, obviamente un triste final que él mismo se buscó, que él mismo se ocasionó. Una versión es que fue detenido y desaparecido por el ejército, pero otra versión que fue la oficial en su momento y la más realista es que fue herido en un enfrentamiento, pero logró huir malherido con apoyo de sus compañeros comunistas. Esta versión fue la que varias veces se comunicó a la señora Piedra y Barra que además era una empleada de el corrupto Raúl Salinas de Gortari que posteriormente fundará el Partido del Trabajo. Los que no trabajan fundaron un Partido del Trabajo Obviamente que al estilo de las familias de los 43 o 44 criminales de Ayotzinapa porque también eran asesinos los 43 normalistas que asesina un cártel de Andrés Manuel López Obrador un cártel de Morena pues Rosario Piedra y Barra dice no, no acepto esa versión. Este, mi hijo está vivo o cómo es esa frase que utilizan vivo se los llevaron y vivo lo queremos vivo se lo llevaron y vivo lo queremos era precisamente la frase que utilizan los comunistas según ellos en un estado de negación de que su familiar de que su rata de que su asesino pues lo han abatido ¿no? haciendo cosas malas y fíjese qué cosa tan curiosa ¿no? porque esto también lo dicen las madres de los narcotraficantes de los secuestradores de los asesinos ayúdenme a encontrar a mi hijito pobrecito él no hacía nada malo si era bien guadalupano si era bien creyente de la muerte era bien creyente de San Judas él solamente se dedicaba a saltar qué derecho tenían de quitarle la vida dígame si usted no ha escuchado a los familiares de asesinos y violadores defender que lo que hacían no era tan grave pues de la misma forma esta gentusa de la familia Rosario Piedra Ibarra así estuvieron durante muchos años y lucrando muchísimo porque esto también deja mucho dinero hacerse la víctima cuando los que hacían víctimas a los otros eran ellos pero ella Rosario Piedra perdón Rosario Ibarra porque Rosario Piedra es la hermana la que pone el narcopresidente López Obrador como titular de la CNDH la madre de ella pero la señora Rosario Ibarra como buena zurda como buena izquierdista o comunista buscó y logró la victimización y siempre sostuvo que su hijo estaba desaparecido la verdad es que sus compañeros de la liga comunista 23 de septiembre incluso le indicaron le dijeron dónde estaban los restos de su hijo criminal ya que falleció de las heridas de bala de ese fatídico 18 de febrero de 1975 y Rafita no era ningún héroe Rafita era un asesino Escripta dice según la ficha de la Dirección Federal de Seguridad de México 18 febrero 1975 a las 5 de la tarde se recibió una llamada de la PJE donde una voz masculina dijo fui deslindado de la liga vivía perdón con Rafael y Marcos en Flores Magón 2339 quieren matarme ahí hay armas y cartuchos o sea les estaba les estaba delatando por lo que se armó un operativo de vigilancia en dicho domicilio y poco después de las 6.30 AM del siguiente día 19 de febrero llegó un automóvil Ford Maverick modelo 73 o 74 del que bajaron tres personas desatándose una balacera entre ellos y la policía alguien gritó Rafael sal tú y entrega la pistola a lo que un individuo joven salió de la parte delantera y cuando asomaba la mitad del cuerpo repentinamente sacó una pistola y empezó a dispararle a los policías quienes respondieron al fuego cayendo el joven al suelo a un grito de cúbreme una ráfaga de metralla cayó sobre la patrulla estallando una llanta o sea ponchándoles una llanta mientras que otros jóvenes subían al herido al Ford Maverick que según dijeron los policías iba desangrándose era Rafa era Piedra y Barra era Jesús Piedra y Barra al que habían disparado el auto salió rápidamente ahí está la historia ahí está la historia de lo que pasó con el hermanito de la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nótese que los comunistas siempre utilizan ametralladoras yo no sé por qué les gusta tanto lo mismo que los mafiosos en Estados Unidos al Capone pues también usaban sus ametralladoras a los comunistas como Leon Trotsky Lenin Stalin Henrik Yagoda Lauren en Tiberia todos por cierto de origen judío a esos criminales quienes los abastecía de armas de ametralladoras era una empresa de armamento inglesa por cierto propiedad de otro judío la empresa se llamaba Fickers Maxim grandes fabricantes de ametralladoras los abastecían para dar el golpe de estado contra Rusia y aquí en México quien tenía muchas ametralladoras era el criminal Carlos Madrazo que le dio ametralladoras al menos a cuatro delincuentes que estaban ligados al líder estudiantil Sócrates Campos Lemus para que asesinaran a una treintena de personas en la plaza Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 fueron los supuestos estudiantes los supuestos manifestantes de 1968 organizados por el Partido Comunista y por el criminal Carlos Madrazo los verdaderos autores de lo que se llamó equivocadamente la masacre de 1968 la cual le han presentado a través del sistema de educación pública a millones de mexicanos como una masacre ordenada por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz lo cual es completamente falso Carlos Madrazo quería darle un golpe de estado al presidente Gustavo Díaz Ordaz y él no se dejó él no lo permitió se había o se tenía el plan de dar un un golpe militar contra México vamos con nuestra siguiente página de la historia Víctor González comenta que después de esto aquí vemos a la señora Rosario Ibarra posando y sonriendo burlándose con las fotos de los supuestos presos políticos que quería revivir a gritos de vivos se los llevaron y vivos los queremos dígame usted quién puede sonreír en ese entorno ustedes han visto acaso a la madre buscadora sonorense Ceci Flores Cecilia Flores que nunca quiso recibir en el palacio nacional López Obrador nunca quiso recibirla porque él tenía que quedar bien con el mayo zambada él tenía que quedar bien con el chapo guzmán él tenía que quedar bien con los chapitos no con las madres de las víctimas de estos criminales quién puede sonreír en ese entorno pues simplemente una loca una cínica una criminal como lo fue Rosario Ibarra que fue la primera candidato a la presidencia de México o sea de víctima se convierte en la candidata a la presidencia de México porque el partido del trabajo creado por Carlos Salinas de Gortari y por Raúl Salinas de Gortari le dieron esa posibilidad de ser candidata presidencial una terrorista una comunista le dieron la posibilidad de ser la primera candidata a la primera mujer a la presidencia de México como la ven hay que recordar que la familia de los Salinas de Gortari particularmente Eli de Gortari era comunista y también participó en los destrozos de 1968 por eso no es extraño que ahora Raúl Salinas de Gortari haga alianza con López Obrador con el Partido del Trabajo el Partido del Trabajo es parte de la coalición de Morena y el Partido Verde Partido Verde que en 2006 tenía como había propuesto como candidato presidencial a Roberto Madrazo hijo de Carlos Madrazo vamos con otra nota otra página de la historia y AMLO simplemente quiere mantener la narrativa de que los piedra y barra son víctimas del estado y si lo son acaso son víctimas son víctimas de su propia ignorancia y práctica del violento comunismo no son víctimas de sus mismos crímenes de sus mismas malas acciones y la hija de Rosario piedra y barra sigue apoyando al ejército mexicano en la violación de derechos humanos antes no antes lo hubiera criminalizado antes hablar de la militarización de México sería impensable pero como ahora ellos tienen el poder ahora ellos lo aplauden porque realmente el ejército si los apoyó y los mantuvo ya que la liga comunista 23 de septiembre no era más que un brazo armado ilegítimo del presidente socialista de México Luis Echeverría Álvarez que por cierto toda la familia de Luis Echeverría es una familia de políticos muy antigua que datan sus privilegios políticos de la época en que gobernó el asesino ladrón torturador Benito Juárez García dictador en México durante 12 años un traidor a la patria al servicio de la masonería illuminati de los Estados Unidos bueno pues uno el abuelo de Echeverría era colaborador del criminal Benito Juárez y desde ahí entonces Echeverría se decía juarista indigenista y todas las tonterías que diría un López Obrador Echeverría muy parecido por cierto en todos los aspectos a López Obrador Luis Echeverría además Echeverría era un traidor a la patria porque además era agente de la CIA Luis Echeverría y su relación con el asesinato del empresario Eugenio Garza Sada oficios de la Dirección Federal de Diligan al asesinato del empresario Eugenio Garza Sada al Estado Mexicano ese sí fue un crimen de Estado no lo que se dice de los normalistas de Otsinapa no lo que se dice de los Piedra y Barra ellos no fueron víctimas del Estado Mexicano ellos fueron cómplices de los crímenes del Estado Mexicano hay que tenerlo bien bien presente esto sólo Eugenio Garza Sada fue víctima de los crímenes del Estado Víctor González dice para aclarar y que no se complique la narración la madre de la impuesta titular de la CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos el Obutzman de México es Rosario Ibarra de Piedra la titular y títere es Rosario Piedra Ibarra hermana del asesino comunista Jesús o Rafita aquí foto de madre e hija en algún pseudo meeting político social vean la cara de cinismo la corrupción ahí ese es el rostro de la mediocridad sabe de qué viven esta gente de hacerse las víctimas solamente de eso y de destruir de dañar la vida de perjudicar la vida de los demás y de vender mentiras de eso es de lo que viven de ser comparsas de criminales como como el hermano de Carlos Salinas de Gortari Raúl Salinas de Gortari que todo mundo sabe que también fue un narcopolítico o es un narcopolítico protegido por el alto sistema de corrupción él también es un importante funcionario de una empresa que se llama IUSA esa empresa ha recibido contratos multimillonarios por parte del gobierno de López Obrador los Salinas de Gortari son el brazo más fuerte los aliados más fuertes dentro del PRI de López Obrador y del partido narcotraficante Morena la desgracia de México y del Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Impudor político publica no es Ucrania, Rusia ni la Tercera Guerra Mundial. Es la guerra entre los chapos y los mayos en Culiacán, Sinaloa, a raíz del secuestro y traslado a Estados Unidos del mayo zambada. En todo México urge el buen fin del terrorismo del crimen organizado. Pues eso es lo que está en proceso. Pero si Biden le sigue poniendo tantos problemas a Donald Trump lo va a distraer del asunto central que es acabar con el narcotráfico. Podemos decir que prácticamente la firma de una declaración de guerra que está impulsando Biden en Ucrania es precisamente para proteger a los grupos criminales de la droga mexicanos. A mí no me queda ni la menor duda de que esa puede ser la teoría, la teoría más plausible de por qué está haciendo esto. Quiere dejarle muchos problemas a Donald Trump. Bueno, el gobierno español anuncia durante el fin de semana que fueron detenidos cuatro criminales ligados al cártel de Sinaloa, once eran hombres, tres son mujeres. La Policía Nacional en una operación conjunta con los Mossos d'Ascuadra han desarticulado una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional y vinculada al cártel mexicano de Sinaloa por su presunta participación en el secuestro y asesinato de un hombre en Cataluña. Y esta noticia obviamente que no le gustó para nada a Claudia Sheinbaum ni tampoco al secretario de Seguridad ligado a ese cártel, Omar García Carfush. Vamos con nuestra siguiente nota. El politólogo mexicano que trabaja para Televisa, Genaro Lozano, pues es hijo del general de división Genaro Fausto Lozano Espinosa, que está implicado en un mega escándalo de corrupción por desviar millones de pesos a 250 empresas fantasma. Pues ahí tienen la razón de por qué ese sujeto, un militante LGBT, un empleado de la Fundación Rockefeller, está en Televisa dando opiniones a favor del régimen corrupto de Sheinbaum. Más de 100 homilías inéditas del Papa Benedicto XVI saldrán a la luz en la primavera, así lo ha señalado el padre Federico Lombardi, presidente de la Fundación Ratzinger. Hablando de asuntos del Vaticano, pues hoy se cumplen 15 días en que el Papa Francisco no ha felicitado al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, por su triunfo. Este silencio es bastante inusual. Bueno, nos vamos, nos vamos con otras cosas. Me envían un diagrama en que me dicen que el cártel Jalisco Nueva Generación está infiltrando el gobierno, todos los gobiernos del Valle de México. Una realidad que lleva siete años creciendo. Dice que ese cártel ya tiene asentado en el Valle de México en los últimos siete años y que ha venido creciendo ahora, sobre todo, por el enfrentamiento entre los mayos y los chapos, pues está cobrando mayor fuerza. Y es un diagrama en el que dice que tiene estos contactos en la Ciudad de México. Nos ponen el nombre de un tal Israel Galvez, alias El Guasón, Omar Fragoso, Mario Xochimilco, Pepe Humo, que obviamente esos no son sus nombres. Nos da la lista de los detenidos, pero después nos dice que hay otra estructura delictiva o estructuras delictivas a la par, que además tienen vinculaciones familiares y que están aquí. La Fiscalía y la FEMDO tienen esta estructura a pesar del atentado contra Omar García Harfush. Cada día se expanden más en el corazón de la Ciudad de México el control de estos grupos criminales. No da los nombres, solamente son nombres clave. El comandante Bravo dice que por lo menos tiene a unas siete personas a su servicio. Tuntún, Viper, Mamba, Cobra, Yoda y Ollado, Toca Muro. Bueno, son muchas personas las que dice que estarían operando en servicio de ese cártel que además debemos de recordar está ampliamente vinculado con el partido Movimiento Ciudadano. El cártel Jalisco tiene una vinculación muy fuerte con todos los políticos del Movimiento Naranja, sobre todo en Jalisco. Son los que más destacan y el que descubrieron en Zacatecas que era alcalde de Apulco. En Apulco pasó algo muy curioso porque tanto el alcalde fue desaforado por tener vinculación con ese grupo criminal y haber cometido delitos graves, pero el alcalde suplente de nombre Israel también ha sido exhibido que tiene vínculos con ese cártel. Entonces, pues no va a quedar más que destituirlos a todos y a lo mejor van a tener que nombrar a un alcalde de otra forma porque en Jalisco ese grupo criminal hizo que muchos candidatos dejaran de presentarse para que quedaran los candidatos de Movimiento Ciudadano únicamente. Esta nota, por cierto, la comparte Antonio Nieto. Antonio Nieto es reportero y columnista de El Columbian Journal, autor de un libro titulado Cártel Chilango y coautor de Narco CDMX. Dice, un reo, el avispón, fue el primero en colaborar con el cártel Jalisco Nueva Generación para su operación humo, es decir, irrumpir en la Ciudad de México, no solo para lavar activos y coordinar envíos de sustancias ilícitas, sino para controlar el narcomenudeo. Entraron por Alcaldía Xochimilco y Milpalta a controlar el territorio. En 2018, el entonces alcalde, Juan Carlos Acosta, denunció ante la Fiscalía que era amenazado por ese cártel. En ese momento, las autoridades locales le dijeron al funcionario que probablemente eran imitadores y que no era el CJNG. El Tiempo confirmó que sí lo era. Ese cártel hizo tratos con varios grupos delictivos locales como la Antiunión Tepito, el cártel de Tláhuac, de forma muy superficial, que es una organización también vinculada a Morena, y con narcomenudistas de tu alcaldía, Gustavo Amadero. Por cierto, en la alcaldía de Gustavo Amadero, ayer hubo una balacera, ya no me dio tiempo de integrarlo al scroll. Deja como resultado tres personas sin vida, varios heridos y un detenido. Siete heridos, por cierto. También es importante esa balacera. Vamos a ver si podemos encontrar información de la misma. En 2019, ese cártel privó de la vida a dos israelitas de la mafia judía, vinculados obviamente a la Ciudad de México, a Israel, y en la Plaza Arts ocurrió eso. Hubo operaciones de reclutamiento. Muchos chilangos se fueron para Puerto Vallarta a recibir adiestramiento en operaciones criminales. Regresaron al Estado de México para pelear por la zona conurbada. Ese cártel ya controla parte de Cuautitlán-Izcali, Cuacalco y Atizapán, y ganaron poco a poco el territorio de Ixtapaluca, Valle de Chalco, perdón, Chalco y Valle de Chalco. No es lo mismo Chalco y Valle de Chalco. Las autoridades no lo admiten, pero el cártel Jalisco Nueva Generación ya obtuvo puntos de venta de droga al sur y al oriente del Valle de México. La Fiscalía identifica varios puntos como los gobernados por Morena, como Nezahualcóyotl e Ixtapalapa. Lo impensable. Y aquí incluso nos pone un esquema en el que dice punto, los héroes Chalco, punto, punto conocido como el gallo, en el cuarto de vapor, el Pichorras, ubicado en el bosque Nativitas, punto, Colonia 20 de Noviembre, en Ixtapaluca, Estado de México, punto, Hidalgo, ubicado en Tepe Tlaxtoc, centro, punto, Chec, ubicado en San Domingo, Coyoacán. Son muchos puntos de venta de sustancias ilícitas los que destaca el periodista. Antonio Nieto dice también que en 2020 fueron ellos los que atentaron contra Omar García Harfuch. ¿Pero por qué? ¿Porque sea un buen policía? No, porque Omar representa los intereses del cártel de Sinaloa y por eso lo balasearon. Querían por eso aniquilarlo. Recuérdese que ese cártel Jalisco pelea con el cártel de Sinaloa. El Vaca, miembro del cártel Jalisco, reclutó chilangos en la Gustavo Amadero y se ocultó en Tláhuac, desde donde coordinó la agresión contra Omar García Harfuch. El país se cimbró. La DEA entonces se desatendió. Hubo carros, detenciones y decomisos de grandes cantidades de sustancia, pero el cártel Jalisco sigue en la Ciudad de México. No les afecta. Se estableció mediante células a los jefes como El Viejón, Conta, El Viejón participó en el atentado de Plaza Arts, Super Charger, Los Comandantes Flaco, El Valle, Bravo, Pond, el encargado de varios puntos de Iscali, hasta Coyoacán, Iztapalapa, Xochimilco, es El Chupra, dice, que ahí opera un tal Chupra. Eduardo Morfín Vidales, alias El Valle, vino desde Colima para tomar el sur de la Ciudad de México, construyó túneles en sus casas de seguridad y reclutó sicarios para pelear contra las bandas que ya estaban presentes en ese lugar. Valle de México, El Cártel Jalisco tiene cientos de empresas, entre comillas, legales para lavar dinero. Casi todas son farmacéuticas, hasta representaciones artísticas. Dice que son dueños de farmacéuticas y hasta de representaciones artísticas. El periodista obviamente no pone los nombres de estas organizaciones. Recientemente quien fue procesado por esto fue Jesús Pérez. Varios cantantes y raperos, sobre todo reguetoneros, están vinculados con esta organización criminal y están en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la FEMDO porque lavan dinero del crimen organizado diciendo que son ganancias de sus conciertos o algo así. La Fiscalía tiene una investigación relevante por las operaciones del Cártel Jalisco. Los jaliscienses están en el patio trasero de la capital. Parece inevitable su asentamiento total. Su único obstáculo es la Alcaldía Cuauhtémoc y el Cártel La Unión. El flaco es el encargado de luchar contra esos cárteles. ¿Por qué no irrumpieron en la Ciudad de México tiempo antes? Pues pareciera que hoy ven un nuevo panorama que les es favorable. Han podido traer sicarios de otras partes de la república y trasladar fuertes cantidades de droga. El periodista Antonio Nieto no lo dice, pero pues lo único que ha llegado por aquí es Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum entonces sería lo favorable que ellos vieron. Desde que ella gobierna la Ciudad de México se incrementó todo esto. Han podido traer sicarios de muchas partes de la República Mexicana. Han pactado con grupos locales. Así el futuro podrían ser socios mayoritarios del juego. Y Morena, que no tiene principios, seguramente que buscara aliarse también con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí hay gente que está poniendo fotografías de Donald Trump diciendo que esto ya se les va a acabar. Esto se les va a acabar. Y si no se les acaba, bueno. Si no lo detienen, entonces es que también los pueden vincular a ellos, a los narco presidentes, a los narco alcaldes, a la narco jefa de gobierno, la pueden también procesar por delincuencia organizada. Porque la lucha contra el narcotráfico de Donald Trump es real. Y ya es un problema enorme. Enorme en México que ya no se puede ocultar. Vamos con otra nota. Vandalizan un mural de López Obrador, que estaba plagado de mentiras. Esto en el estado de Hidalgo. Le tachan los ojos a la cara y le ponen en la boca mentira. A poco más de un mes de que artistas pintarán un mural del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en un domicilio del centro de Pachuca, Manos Anónimas ya lo vandalizaron. La figura del exmandatario ahora tiene los ojos tachados, con pintura de aerosol y la palabra mentira sobre los labios. Además de una frase que le acompaña. La obra había sido culminada a inicios de octubre. A inicios de octubre. Y entre sus elementos destaca logros de su gobierno, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el tren de la gente, el bienestar, la república y la guardia nacional. ¿Y qué opinas? Lo viste en FTA. Pues que la gente sabe, ¿no? La gente sabe que todo eso que ha promovido ha sido una enorme mentira y que ha perjudicado gravemente la vida de todos los mexicanos. Eso es lo que está ocurriendo. Siguen las campañas de odio por parte de los demócratas contra la red social X. Algunos medios de comunicación dicen se va a Twitter, ahora todos están mudando a una red que se llama Blue Sky. Pues es una vil falsedad, ¿no? Y si ellos van a ir a encerrarse a otra red social, por cierto minoritaria, pues qué aburrido. Porque lo que ellos quieren es jamás escuchar opiniones distintas. Nunca quieren escuchar opiniones distintas. Al que en exceso le gusta escuchar opiniones contrarias al Partido Acción Nacional es al nuevo dirigente. El nuevo dirigente del Partido Acción Nacional, Jorge Romero, está invitando a gente progresista. Yo nunca he escuchado que hable de decir que va a tolerar a gente de la extrema derecha. Siempre está hablando de que va a tolerar a gente de extrema izquierda. Una es abrir por completo al PAN. Que si hay un 46% que no le cree a este gobierno que todo es maravilloso, reconozcamos que ese 46% es muy plural. Hay personas que coinciden con nosotros en una posición de centro-derecha, la que digo con todo honor, que es la que tiene el PAN. También hay en ese 46% personas que creen en otras políticas más progresistas. Magnífico. Pero hay un punto en común. Ultraprogresistas. O sea, dice que es magnífico que haya ultraprogresistas metiéndose al PAN. No nos creemos que la 4T sea la maravilla que hace seis años nos dijeron. El PAN, el gran reto que tiene es lograr que ese 46% diga yo en el PAN puedo participar. Si voy y le toco la puerta me van a decir... Ultraprogresistas son criminales. Y la verdad es que es muy desagradable escuchar a una persona así. Así, vamos a escuchar otra persona del progresismo, otra persona del progresismo que ha fracasado y que aparece en una cadena de televisión muy reconocida de los Estados Unidos con una cara de intranquilidad. Paola Ramos es hija de Jorge Ramos, un propagandista corrupto de Grupo Televisa Univision. Jorge Ramos siempre ha manifestado su odio contra Donald Trump. Univision ya sabe que estos comunicadores son chocantes para los hispanos. Por eso finalmente han despedido a Jorge Ramos, quien pese a tener hijos, pese a estar casado, hoy se dice que es homosexual y que le encanta tener muchas parejas masculinas. Jorge Ramos es un periodista de Univision, pero que se fue, mexicano pero de Univision, que se fue hace muchos años a los Estados Unidos. Ahora su hija intenta seguir sus pasos y sigue tratando de descalificar el triunfo de Donald Trump contundente en los Estados Unidos, dándole una explicación distinta en MSNBC. Escuchemos qué fue lo que dijo. Le cuestiona la periodista afroamericana. La mayoría de los hombres latinos votaron por Donald Trump. ¿Qué tienes que decir a eso? Sabemos que Trump fue capaz de conectar con varios reclamos y quejas etnoraciales, dice. Pudo conectar con el pánico moral, que es muy real, y esa especie de versión romantizada del autoritarismo. Y son cosas que no se pueden explicar simplemente a través del trumpismo y la política. Tenemos que analizar más a fondo, en lo cultural, en la historia, en el colonialismo, en el sesgo racial que tenemos desde Latinoamérica, quizás eso puede explicar. Algo de estas narrativas anti-inmigrantes que pronto han calado. Quizás sea tradicionalismo, o sea, odia nuestras tradiciones mexicanas, odia el cristianismo, y lo dice con una cara de odio, a ver si podemos presentar su rostro. Ahí está. Ahí la están viendo, ¿no? ¿Es la misma cara del señor Jorge Ramos? ¿Más joven? ¿Más afeminada, desde luego? Quizás sea el tradicionalismo y la forma en la que éste influye en los valores morales. Quizás algo de eso puede explicar. O sea, pero los valores y el tradicionalismo son malos para la hija de Jorge Ramos. Vamos a retirarlo, ¿por qué? Si no, a ver. Es real, ¿no? Es real el coraje que tiene. Es real, está muy mal. Se encuentra muy descolocada. Ese sentimiento antitrans que también ha calado en los hombres latinos, dice. Quizás sea nuestra tan complicada historia con el autoritarismo. Qué pésimo análisis, ¿no? Entonces yo lo que le escribo es, señora Paola Ramos, intente usted romantizarle a los latinos la inflación de 22 puntos que generó Joe Biden y Kamala Harris. Romantice las guerras con más de 1.26 millones de personas muertas. Romantice gastos millonarios para promover la muerte y la guerra en Israel y en Ucrania. Y ahí tendrá la respuesta de por qué los latinos votaron por Donald Trump. No se puede romantizar todas esas realidades hirientes. Intente romantizar, señora Paola Ramos, las drag queens en las escuelas y en la Casa Blanca semidesnudos. ¿Realmente era Trump el problema? ¿El catolicismo y los latinos somos el problema de todo eso que hizo Biden? Por cierto, un anglosajón. No, no sé si algún día van a aprender. Los progresistas van a dejar de ser progresistas cuando deje de llegarles dinero. De eso no me queda ni la menor duda. En tendencias, en este momento se encuentra Tercera Guerra Mundial, OTAN, Cazú, Oaxaca y el presidente de China, Xi Jinping. Bueno, bueno, bueno. Pues entonces, vamos más con las notas de las últimas 24 horas. Durante el 16 de noviembre fue encontrado un cuerpo sin vida en Tarímbaro, Michoacán. Continúa eso. La revista Time oculta que Claudia Sheinbaum es una enemiga del medio ambiente. Aquí les doy los puntos por qué la revista Time, al llamarla una titán, una de los 100 titanes del ecologismo, pues miente, miente completamente esta revista sionista de publicación estadounidense, Time. La revista oculta que Claudia Sheinbaum apoyó el ecocidio del Tren Maya. 7 millones de árboles que fueron talados. Claudia Sheinbaum oculta que la empresa que le heredó su padre, el ICAMI, contamina con toneladas de dióxido de carbono. También oculta que para el presupuesto 2025, Morena ha recortado severamente los recursos destinados a impulsar el medio ambiente y las energías limpias o renovables. Por eso es que Claudia Sheinbaum no es ninguna titán del ecologismo. Es una corrupta becaria de la Fundación Rockefeller para precisamente impulsar la agenda climática, pero desde luego que eso no la convierte en una persona responsable del clima, sino una persona que milita de forma discreta en intenciones muy siniestras para perjudicar la vida de millones de personas. Eso hay que incluirlo también obviamente al scroll de noticias porque se nos va a intentar ocultar y se va a intentar presentar que Sheinbaum es ecologista y nada más alejado de la realidad. Una estudiante, Adriana Pineda, socióloga de análisis político comunicación estratégica, denunció que los recortes que pretendía hacer Claudia Sheinbaum a los recursos destinados a la educación superior a la UNAM es gravísimo porque en la UNAM no tenemos papel de baño. Los proyectores para dar clases con computadora pues tampoco sirven y los profesores cobran tres pesos. ¿En serio eso es correcto para que siga prosperando la educación? Además que Claudia Sheinbaum se jacta, ¿no? Presume que estudió en la UNAM pues no respeta a la Universidad Nacional Autónoma de México. Un conductor sufrió un impact sufrió un infarto perdón y chocó contra una luminaria. Perdió la vida esto en el barrio de Jonaca en el estado de Puebla. Violencia alcanza una primaria en Irapuato o Guanajuato. Se registró una balacera y desató una crisis nerviosa en los alumnos. Durante el pasado viernes los estruendos de bala irrumpieron en una escuela allá en Guanajuato en Irapuato, Guanajuato durante la hora del recreo y esto desató pánico. Se trata de la escuela primaria Leona Vicario por lo cual bueno pues tuvieron que ser atendidos algunos niños por crisis nerviosa. Esto lo está comunicando el periódico Correo. Vamos con otra nota. En Oaxaca gobernado por Morena ocurren dos crímenes en Juchitán en Tehuantepec Tehuantepec perdón fue hallado un cuerpo sin vida al parecer de una mujer en Jojo en Jojo Cotlán hallan un vehículo incendiado con un cuerpo calcinado y en Guajuapán localizan restos humanos. También se registró una balacera en un bar que se ha ocultado en gran medida por los medios. En Morelos se desató una balacera en el bar en un bar de Cuernavaca deja como resultado una persona sin vida. Esto lo comunica Latinos. TV Azteca de Baja California informa que hubo una balacera en la calle primera de zona centro en Tijuana hay solamente el reporte de heridos. Reportan balacera en Moctezuma y Chimal Coyotl esto en la colonia Toriello Guerra. José Díaz publica se apodera el crimen organizado de Chetumal le piden ayuda a la gobernadora Mara Lezama un comando armado emboscó y rafagueó a una pareja en prolongación Álvaro Obregón la mujer resultó gravemente herida mientras que el hombre perdió la vida en ese lugar el automóvil recibió más de 20 disparos y al parecer fue de armas largas y cortas la inseguridad en el estado de Quintana Roo varias masacres varias balaceras cada día se recrudece más y fue de que llegó el gobierno de Mara Lezama del partido Morena que debemos de recordar ha protagonizado otros escándalos como gastar más de 200 mil pesos en un vuelo internacional para llevar una maqueta del tren maya al Papa Francisco y el marco Las cosas que no se pueden ocultar de la inseguridad, cómo se está recrudeciendo con este gobierno que va al G20 a presentarse con un rostro hipócrita, a decir que quiere prácticamente la paz mundial como si fuera una Miss Universo. La palabra del Caribe en Noticias Quintana ejecutan a un hombre después de que un juez ordenó su libertad del Cerezo de Chetumal. Un sujeto fue privado de la vida después de salir del centro de reinserción social Cerezo de Chetumal. Fue asesinado cuando se trasladaba a bordo de su coche a la capital del estado. Esto lo reporta el periódico La Palabra del Caribe a través de su cuenta DX. Los hechos ocurrieron la noche del pasado jueves 14 de noviembre del presente año en el Parque del Maestro, ubicado en la confluencia de las calles Álvaro Obregón y Avenida Revolución, donde se comenzaron a escuchar detonaciones de arma de fuego. Tras escucharse los disparos, las personas que hacían ejercicio en ese lugar corrieron a buscar refugio. De acuerdo con las primeras investigaciones, las detonaciones fueron consecuencia de una agresión al coche de color blanco en el que viajaba ese hombre que salió de prisión porque así lo determinó el juez. Pues todas estas personas, ¿qué podemos decir? Que en paz descansen, que Dios se apiade de sus almas. Los tramos del bacalar Chetumal del Tren Maya no están concluidos, lo denuncia Noti Caribe, no están concluidos, es una mentira y por tanto fue un acto de corrupción que López Obrador se presentara por a su inauguración. Siguen sin terminarse, denuncia Noti Caribe. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en este día? Más sobre esta denuncia de Chetumal. Bueno, aunque López Obrador y el secretario de la defensa habían inaugurado el Tren Maya, Esteban Omar Castellanos Martínez, gerente del área de análisis geoespacial del proyecto, admitió que la obra sólo está terminada hasta Bacalar. La construcción de los puentes Huaypix y Shulha que conectan con Chetumal siguen pendientes, aunque aseguró que en 45 días el tren podría estar en funcionamiento hasta un lugar llamado Escárcega en Campeche. Durante la reunión nacional de la Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional, Castellanos Martínez explicó que las pruebas del tren se realizaron únicamente hasta Bacalar, pues falta por construirse 40 kilómetros para conectar Chetumal. El principal obstáculo ha sido el retraso de la construcción de los puentes, pero confiamos en que estarán listos antes de que termine 2024, fue lo que refirió. Toda la información la pueden encontrar en Noti Caribe, Información y Análisis desde la península Maya, que ha sido uno de los periódicos que más ha desafiado la censura y la manipulación del gobierno federal. Para finalizar nos vamos con cosas más agradables, acontecimientos importantes de un día como hoy. En el año de 1541, en la Capilla Sixtina, el artista, el pintor y escultor Miguel Ángel Bounarroti, finaliza el fresco del juicio final. 1626, en el Vaticano, la Basílica de San Pedro finaliza su construcción. Año de 1307, en Suiza, según una leyenda, el héroe nacional Guillermo Tell, realiza la hazaña de acertar, de dar con una flecha a una manzana, situada sobre la cabeza de su hijo. En el mundo, hoy se considera que es el Día Internacional del Arte Islámico, el Día Mundial del Paciente Anticoagulado. Ya saben que como que todas estas designaciones, para mí, a mi juicio, a mi forma de entender las cosas, son como lo que hacían en la Revolución Francesa cuando querían descristianizar Francia y decir que los días tenían otro significado, que era el Día de la Razón, que era el Día de la Ciencia, que era el Mes de la Cosecha, todo querían suplantar, ¿no? Las tradiciones tanto folclóricas de los franceses como el cristianismo. Dicen que hoy, según la Organización Mundial, según hoy la Organización de las Naciones Unidas, es el Día Mundial para prevenir la explotación, abusos, violencia sexual contra los niños y promover la sanación, algo que no hace Sheinbaum en México. En la Unión Europea, Día Europeo para la Protección de los Niños, que, bueno, es prácticamente tratar de homologar lo que dice la ONU. En Argentina, bueno, en Argentina tiene la fecha de aniversario de un canal de televisión, el Canal 12. En Bolivia es el Día de la Creación del Himno Nacional. Por cierto que, en Bolivia, todo pinta mal para el narcotraficante Evo Morales. Parece ser que sí lo van a condenar. En los Estados Unidos es el Día de Mickey Mouse, el ratón Mickey, una caricatura creada por la empresa amazónica Disney. Día Nacional de la Adopción, Día de la Sidra, Día del Ocultismo, el Ocultismo Date o el Ocult Date, debe ser una celebración satánica en los Estados Unidos. Vamos a ver si podemos encontrar algo más de eso. En Letonia es el Día de la Independencia, en Marruecos es el Día también de la Independencia, en Oman, Día Nacional, Venezuela, Día de la Alimentación. El Santoral Católico hoy es el Día dedicado a las Basílicas de San Pedro y San Pablo, construidas encima de los sepulcros de ambos apóstoles. Es el Día también de Santa Barula, Santa Filipina Duchesné, San Maudeto, San Odón de Cluny, San Patroclo de Colombiers, San Romacario de Constanza, San Román de Antioquia, San Teofredo de Calmeliac, También se celebra a la Beata Carolina Cosca y al Beato Grimualdo, Grimualdo de la Purificación Santa María. Día del Ocultismo se celebra el 18 de noviembre de 2024 en los Estados Unidos. ¿Y esto quién lo organiza? Dice una página en internet que se hace llamar Days of the Year. Día del Oculto. Sumerjámonos en el fascinante mundo del Día del Oculto que se celebra cada 18 de noviembre. Este día ilumina el calendario con un toque de misterio y encanto de lo desconocido. Pues no tenían para eso el día del denominado Halloween, que es una fiesta satánica. Es un momento especial en que las personas de todo el mundo, no todas, yo creo que muchas personas no saben qué es eso, hacen pausa para explorar los rincones oscuros del misticismo y la espiritualidad. Día del Oculto ofrece una oportunidad única para conectarse con el lado místico de la vida, aprovechando tradiciones y prácticas que han cautivado a la humanidad durante siglos. ¿Pero quién organiza esto? ¿Quién dijo que era este día? ¿Por qué celebramos el Día del Ocultismo? Bueno, no se trata sólo de una emoción de explorar el conocimiento de lo oculto. Este día reconoce la profunda curiosidad humana sobre lo que hay más allá del mundo visible y tangible. Pues eso lo hacemos a través de la religión, no necesitamos brujería. Se trata de reconocer y explorar las conexiones entre nosotros mismos y el universo. Pero ¿quién lo organiza? No dice. Ya sea a través de la astrología, brujería, lectura de cartas del tarot, siempre reflexionando sobre los misterios de la existencia, Día del Oculto nos anima a mirar más allá de la superficie, reflexionar sobre los significados de la vida. Historia del Día del Oculto Se celebra los 18 de noviembre. Es una fascinante combinación. Bueno, ya basta de publicidad. ¿Quién? Si bien los orígenes del Día del Oculto no están del todo claros, se cree que sus raíces pueden estar relacionados con el Día de Todos Santos, que tradicionalmente se celebra el 1 de noviembre. Esta conexión sugiere un enfoque inicial en la comunicación con los difuntos, que con el tiempo se expandió hacia una celebración más amplia de los aspectos sobrenaturales y misterios de la vida. Pues no con todos los difuntos, únicamente con la Iglesia reinante. Por eso es el Día de Todos Santos, no de todos diablos. El ocultismo que abarca una amplia gama de creencias y prácticas sobrenaturales como la astrología, la brujería, la magia, ha intrigado a los seres humanos durante muchos siglos. Pero no dice quién lo ordenó poner en el calendario, no dice quién lo está promoviendo, nada de eso. Indicaciones de cómo celebrar el Día del Ocultismo La gente en el Día del Ocultismo lo hace de diversas maneras, asistiendo a sesiones psíquicas, explorando la naturaleza, haciendo brujería, tarot, etc., jugando a la ouija. Tiene muchas indicaciones siniestras. Ideas para celebrar el Día del Oculto Crea tu propio libro de hechizos Fiesta de lectura de hojas de té Elabora pociones caseras Maratón de películas de brujería Paseo del oráculo de la naturaleza Autorreflexión sobre las cartas del tarot Organiza una velada espiritista Invoca a los muertos y a los espíritus Vea nada más Y en esta misma página, si nos vamos a la parte de abajo donde me sugiere ver otras cosas, dice Celebramos también el cumpleaños de Mimi De Mimi Mouse El icónico personaje de la empresa amazónica Disney Otra página Pero nunca nos dijeron quién lo organiza Porque obviamente lo organizan sectas satánicas Pero nunca lo dicen Día Internacional del Ocultismo 18 de noviembre de 2024 ¿Quién lo organiza? No sabemos quién o qué lo inició Dice nationaltoday.com A ver, pero está en Wikipedia, ¿no? O sea, quien lo está proponiendo es Wikipedia Entonces, por tanto, alguien de Wikipedia Alguien en la redacción de Wikipedia Quiere que se celebre algo así No sabemos quién lo inició Pero sí sabemos que la palabra fue acuñada Alrededor del siglo XVI en Europa El término ocultismo se refiere a prácticas Fuera de las religiones organizadas Que tienen raíces en la magia Lo sobrenatural, las bestias míticas Los brebajes mágicos Las prácticas ocultas también incluyen la búsqueda de uno mismo Perder más bien el sentido de uno mismo La sociedad moderna considera el ocultismo como una pseudociencia El día del oculto, por otro lado, está dedicado a profundizar En el misterio de lo desconocido Las pruebas del sábado Anne y Marie Georgelle y Catherine Delort Son juzgadas por consumir cadáveres de recién nacidos En nombre del culto al diablo Esto ocurrió en el año de 1335 Luego dice 1875 Establecimiento de la teosofía Helena Blavatsky Establece la teosofía que tiene raíces profundas En el ocultismo y en las filosofías orientales 1888 La Orden Hermética de la Aurora Dorada Con personas como William Wynne Westcott Samuel Liddell McGeorge Maithers William Robert Woodman Fundan la Orden para Revivir las Prácticas y la Literatura Ocultista 1922 Constructores de Aditum ¿Qué es el Aditum? Constructores de Aditum Paul Foster Cass Crea los Constructores de Aditum Una sociedad que enseña La Cábala Hermética Judía Astrología Tarot Y Oculto ¿Cuánto a que hay sectas satánicas de origen judío Detrás de este denominado Día Nacional del Ocultismo? Estoy prácticamente seguro ¿Cómo celebrar el Día Internacional del Ocultismo? O sea, de la brujería No es ocultismo, es brujería abiertamente Recuerda a las brujas Honra a las brujas Alrededor de 50.000 personas fueron ejecutadas por ser brujas Aquí no dice porque hayan sido acusadas falsamente, sino porque eran brujas Datos de artefactos ocultistas La piedra filosofal La curación con cuarzos o cristales Piedras preciosas Atamé y rituales de destierro El Atamé es el cuchillo con mango negro utilizado en los rituales de destierro Ni idea de qué es eso Wicca y caldero Wicca es una religión No, es un credo pagano Moderno Que representa el caldero como el útero de la diosa Madre Tierra El caldero de las brujas vendría a representar Vamos a decir, el útero del diablo Es el útero del anticristo ¿Por qué es importante el día internacional del ocultismo? Y nos explica, o sea, imagínense cuánto invierten en escribir esto Da sentido a lo que no tiene sentido Tratamos de entender nuestra historia Queremos encontrar otro enfoque del mundo Y luego dicen que no existen las brujas Y luego dicen que no existe la práctica del ocultismo Si hasta incluso quieren volverlo como una fecha o una celebración internacional He aquí la prueba Las páginas que he consultado se llaman Nationaltoday.com Está en inglés International Occult Date Y el otro es daysofhijir.com Ocult Date El día del oculto Mientras tanto, para el régimen de Claudia Sheinbaum Que también es bruja Pues ya les enseñé el ritual con el cual Ella inicia su gobierno Llamando a las fuerzas de la oscuridad A los Nahuales Bueno, pues ella dice que este día no se trabaja Que porque es el día de inicio de la criminal revolución mexicana Que fue un golpe de estado Iniciado en el año de 1910 Contra el gobierno del presidente Porfirio Díaz Un golpe de estado exigido por las élites adineradas de Estados Unidos Para acabar con la prosperidad de México A los criminales se les abastece de armas Por parte de traficantes de armas como el judío Este judío que se llamaba Abraham Z. Ratner Así recuérdenlo Fue el principal traficante de armas Para criminales revolucionarios Como Emiliano Zapata Como Francisco Villa Bueno, pues fue el que principalmente llevó armas Por órdenes de Wall Street Por órdenes de los adinerados banqueros de Wall Street Que lo que querían era un golpe de estado en México Para acabar con nuestra prosperidad económica Y con las resistencias que podía representarles El gobierno de Porfirio Díaz Que lo odiaban porque Porfirio Díaz Intervino en favor de varios líderes de estado Sus amigos Pues al sur de En Sudamérica Donde Estados Unidos quería dar golpes de estado Y entonces Porfirio Díaz De cierta forma se opuso A varias operaciones que ellos querían realizar En toda Sudamérica Si hacemos un análisis de la historia De los Estados Unidos Dirigido por la élite Illuminati O por los mazones Pues encontramos que han hecho Cientos y no es que miles de golpes de estado En toda Iberoamérica Y en México Dan un golpe de estado muy importante Que es la criminal revolución mexicana Con la cual establecen en el poder A sus cómplices más fieles Para destruir México De la revolución mexicana Surgirá lo que posteriormente Será llamado Morena La élite de criminales revolucionarios Que conformaban Venustiano Carranza Plutarco Elías Calles Álvaro Obregón Lázaro Cárdenas del Río Todos esos malos presidentes Bueno, surgieron del proceso criminal De la revolución mexicana También el robo de tierras A sus legítimos dueños Ocurrió en ese entonces La pobreza O la destrucción De la producción de alimentos Del campo mexicano Vino también Con la revolución mexicana Precisamente Durante el fin de semana Les comentaba esto Una carta Que envió El mazón espiritista Francisco I. Madero Al empresario norteamericano William Randolph Hertz El zar de los medios De comunicación En los Estados Unidos Que tenía muchas propiedades En Ciudad Juárez Chihuahua Bueno, en todo el estado De Chihuahua Estaba preocupado Porque la revolución mexicana Pues fuera a destruir O le fueran a quitar Sus propiedades Entonces Entonces este Para los pseudo historiadores De izquierda Empezaron a considerar Que este empresario También Illuminati Estaba en contra De la revolución mexicana Nada más falso De hecho Lo que ocurrió Es que Francisco I. Madero Pedía el apoyo Y le decía Que no se preocupara Porque todos sus negocios Iban a continuar intactos Durante su gobierno Porque era mentira Lo del reparto De las tierras Era una mentira Con la cual Madero Quería llegar al poder De hecho Por eso es que después El criminal Eminiano Zapata Quiere matar Al presidente de México A Francisco Perdón Sí A Francisco y Madero Quieren privarlo de la vida Cosa que no hace Zapata Cosa que termina siendo Venustiano Carranza Aquí Hay un fragmento En la librería En la biblioteca Cervantes Es una Biblioteca virtual Un fragmento De la carta Que le envía El mazón Francisco I. Madero Francisco I. Madero Era un empleado De De la petrolera De Rockefeller La Standard Oil Company Y dice Carta De Francisco I. Madero A William Randolph Hertz Ciudad Juárez Chihuahua 25 de abril De 1911 Resumen De la carta Carta A William Randolph Hertz Expone Sus puntos De vista En relación A la política Interna Del país Porfirio Díaz Se convirtió En un autócrata A él Lo respetó Por no ser Militar Y pensar Que Carecía De fuerza A Díaz Solo se le podía Derrocar Por medio De las armas Pero antes Se debía de hacer Una campaña Democrática Para preparar La opinión Pública Vamos a ver El documento Porque este documento Lo tiene aquí Está fallando Pero bueno Hoy está fallando Pero ahí está La carta Y me voy a otra Carta Así rápidamente Que es la carta Que le manda Robert Lassink Exsecretario De Estado De los Estados Unidos De Norteamérica Explicándole Al empresario Hertz Para lo que sirve Un criminal Como Francisco I. Madero ¿Por qué le sería Beneficioso? Dice Lo siguiente Pongan mucha Atención Debemos abrirle A los jóvenes Mexicanos Ambiciosos Las puertas De nuestras Universidades Y hacer el esfuerzo De educarlos En el modo De vida Americano En nuestros valores Y en el respeto Del liderazgo De Estados Unidos México Necesitará Administradores Competentes Y con el tiempo Esos jóvenes Llegarán a ocupar Cargos importantes Y eventualmente Se adueñarán De la misma presidencia Y sin necesidad De que Estados Unidos Gaste un centavo O dispare Un tiro Hará lo que queramos Y lo hará mejor Y más radicalmente Que lo que nosotros mismos Podríamos Haberlo Hecho Palabras de Robert Lassink Exsecretario De Estado De los Estados Unidos De Norteamérica A William Randall Hertz Empresario Illuminati Dueño De infinidad De estaciones De radio Periódicos En los Estados Unidos Le explicaba Por qué no debía De tener miedo De el golpe De estado Que estaba dando Francisco y Madero A nombre de los Rockefeller Contra México La mal llamada Revolución Mexicana Nos va a convenir Le decía A Hertz Y de ahí Que todos los políticos Revolucionarios Mexicanos Son traidores A la patria Esa es la prueba Irrefutable De que es así También pueden ver Como el Narco Expresidente López Obrador Está mandando A su hijo A estudiar A Londres Inglaterra Precisamente Para tener El respaldo De Inglaterra Contra México Contra el Catolicismo Mexicano Entonces Ya vamos viendo Por dónde van Las aspiraciones De los Llamados Revolucionarios Dañar Gravemente Nuestro país Sujetos Armados Sorprendieron A tiros A una pareja Que circulaba A bordo De una Camioneta BMW Esto Esto En las calles De la Colonia En las calles De la Colonia Es una Nota Del periódico La Prensa Colonia Gabriel Ramos Millán Sección Tlacotal Criminales Armados Huyeron En Nayarit En una Pelea De Gallos Terminan En una Balacera Hasta el Momento Son Dos Jóvenes Sin Vida Y Dos Heridos De Gravedad Hay Tres Muertos Lamentable En paz Descansen Y esto Es lo Que Conlleva A esta Clase De Eventos De Apuestas Cristian Ulises Mejía Miramontes De Treinta Años De Edad Es Uno De Los Fallecidos Y Marvin Gregorio Miramontes Rosales De Veinte Años De Edad Es Otro De Los Fallecidos Que Apostaban En Las Peleas De Gallos En Zacatecas Se reportó Una nueva Balacera Según El canal De Noticias De Milenio Las autoridades Y militares Policíacos Reforzaron La vigilancia En Tabasco Perdón En Tabasco Tras Una Balacera Se Enfrentó A Grupos Criminales En Zacatecas También Hay Un Muerto Y Un Herido En Otra Balacera Un Grupo Armado Se Enfrentó Contra Los Policías Noti Graham Horas De Pánico En Imala Culiacán Hubo Una Balacera Automóviles Incendiados Ya Lo Hemos Escuchado Y Si En Toda La Calle Se Pueden Ver Los Casquillos Percutidos Privan De La Vida Un Hombre A Balazos Dentro De Un Auto Lavado En San Francisco Del Rincón Informa TV Azteca Del Bajío En Oaxaca Códices Oaxaca Dice Detienen A Cholos Narcomenudistas Que Participaron En Balacera Que Oaxaca En El Panteón De San Martín Mexicapan 18 De Noviembre La Fiscalía General Del Estado Dio Cumplimiento A Dos Órdenes De Cateo Que Se Realizaron De Manera Simultánea Por La Agencia Municipal De San Martín Mexicapan En La Colonia Monte Albán En Ciudad De Oaxaca De Juárez Logrando Detener A Siete Personas Por Delitos Contra La Salud Esa 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 Nota Importante Porque Las Balaceras En El Mal Llamado Día De Muertos Se Ocultaron Completamente Por Los Medios Balacera En Coacalco Deja Dos Personas Sin Vida Dos Ejecutados Fuerte Balacera Dejó Como Saldo Dos Personas Sin Vida En El Municipio De Coacalco Estado De México Gobernado Por Morena Fue La Tarde Del Domingo Que Vecinos De La Colonia Pilla De Las Flores Reportaron Una Fuerte Balacera En La Calle Zarsas Inmediatamente Al Lugar Arribaron Policías Municipales Quienes Al Llegar Encontraron El Cuerpo De Un Hombre Tirado Con Impactos De Arma De Fuego Las Imágenes Las Imágenes Por El Contenido Sensible Pues Fueron Completamente Censuradas A Dos Con Prisión Preventiva Y Tres En Libertad Condicional Las Autoridades Del Estado De México Dictaron Prisión Preventiva Para Dos Presuntos Implicados En La Balacera En El Bar Blin Blin Cuauhtitlan Iscali Estado De México Que Deja Como Resultado Seis Personas Sin Vida Tijuana Siguen Las Tuvo Un Ataque Armado Que Deja A Un Joven De 19 Años Sin Vida Y A Un Hombre De 30 Años Lesionado Tronó Lo Que Tenía Que Tronar En Colima Dice Miguel Cuellar Bueno Pues Siguieron Las Balaceras Balaceras En Colima Continúan A pesar De Que Han Asesinado 47 Compañeros De La Policía Hasta El Día De Hoy Seguimos Sin Garantías De Protección En Nuestro Trabajo Como Policías Que Truene Lo Que Tenga Que Tronar Es Lo Que Dice Un Policía De Allá De Colima 47 Policías Sin Vida Es Por ello Que Lanzamos Un Ultimátum Un Llamado De Atención A La Gobernadora Morenista Indira Vizcaíno Silva Para Que Resuelva Ante La Secretaría De La Defensa Nacional El Permiso A Cargo A Nuestros Domicilios Que No Les Dejan Llevarse Las Armas A Su Casa A Los Policías Que Están Desarmados En Sus Domicilios Entonces Le Están Exigiendo Ese Permiso A La Gobernadora Morenista De Colima Que Allí En Colima Está Una Aduana En La Que Hacen Extorsión Los Mismos Marinos Y Ya Han Asesinado A Dos Marinos Noticias De Coacalco Privan De La Vida A Dos Jóvenes En Una Balacera En Coacalco Esto El 17 De Noviembre Ayer Una Balacera Registrada En La Colonia Villa De Las Flores Dejó Como Saldo Dos Jóvenes Sin Vida En Paz Descansen Vamos Con No No Creen La Gente Se Ríe Porque Obviamente No Le Creen Balean A Pareja En Camioneta En Iztacalco El Hombre Murió Y La Mujer Fue Trasladada Delicada A Un Hospital Esto El 16 De Noviembre Se Percataron De Que Una Pareja Al Interior De Este Vehículo BMW Pues Efectivamente Se Hallaba Gravemente Lesionada Luego De Que Al Parecer Sicarios Armados Les Dispararon En Al Menos 33 Ocasiones Esto Ocurrió Sobre La Calle Sur 109 En Su Esquina Con Oriente 102 Hasta El Momento Se Desconoce Quienes Son Los Homicidas Pues El Hombre Que Manejaba Pues Lamentablemente Debido A Los Múltiples Disparos Que Recibió Falleció Bueno Pues Con Una Hora 33 Minutos Me Despido Dios Los Acompañe Dios Este Con Ustedes Hoy Mañana Y Siempre En En Nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos En la Lucha Sé Nuestro Amparo Contra Las Acechanzas Y Perversidades Del Demonio Que Dios Manifieste Sobre Él Su Poder Es Nuestra Humilde Súplica Y Tú Oh Príncipe De La Milicia Celestial San Miguel Arcángel Con El Poder Que Dios Te Ha Conferido Te Suplicamos Que Arrojes El Infierno A Satanás Y A Los Demás Espíritus Malignos Que Vagan Por El Mundo Para La Perdición De Las Almas Amén Hay Un Pedido Muy Especial De Amigos De Colaboradores De Este Programa Que Nos Piden Que Hagamos Oración Ante El Peligro Muy Real De Que Las Acciones De Joe Biden De Autorizar Ataque Con Misiles Supersónicos Hipersónicos Perdón De Largo Alcance Contraposiciones Al Interior Del Territorio De Rusia Pudieran Ocasionar Un Conflicto A Gran Escala Pues Atender A Ese Llamado De Hacer Oración Gracias A Ustedes Hasta La Próxima